¡Allá arriba! ¡En el medio! ¡Y al frente! Si entiendo en tu boca sus besos que saben a mí Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me queden al aire ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Qué sólo entre dos brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura cura sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar aunque me queden al aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué sólo entre dos brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tarde, tarde estarás que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura cura sus fiebres ¿Quién como tú? 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 Gracias por ver el video.